¡Cállate! Hay momentos en la vida que no pueden olvidar y ser Como los momentos de amor que tú siempre me entregaste Hoy me quieres ir y no lo sé y me pides que te olvide No lo has de lograr, te recordaré, siempre vivas en mi corazón Por tu caminar, por tu beso amor, tendrás que cambiar y reflexionar Mátame de amor mejor, no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, te pido no te enojes Mátame de amor mejor, con tu loca ya me quieras Todo cambiará, todo pasará, iré mejor por volver a brillar Todo cambiará, todo pasará, iré mejor día pronto vendrá En septiembre 2 de 1976 Mátame de amor mejor, todo pasará, iré mejor por volver a brillar Mátame de amor mejor, todo pasará, iré mejor por volver a brillar Mátame de amor mejor, no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, no quiero que te vayas Mátame de amor mejor, con tu loca ya me quieras Mátame de amor mejor, con tu loca ya me quieras ¡Volta! 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 ¿Cómo puede ser que sea más fuerte que tú una botella? No es la botella, es lo que lleva adentro. Dame la botella, préstala, es mi botella. Es mi botella, préstala, es todo lo que sabes decir. Órale, llégale, mire tu botella. ¿Sabes qué deberías hacer con ella? Yo que pierdo, pero tú, no mates el artista que llevas dentro. El artista al que representas y tienes derecho ya cumplió. Y yo tengo mi vida privada, y es mía, solamente mía. Riquito, el artista no tiene vida privada. No se te olvide, el artista se debe al público. Al público, ¿ok? Eres el que te hace o te deshace, y se pone con su lana y con su presencia. El público nada más es el que te puede llevar a la cima del triunfo. ¿Cómo? Lo sabes, hombre, no te hagas. El público es el que te puede llevar inclusive a lo limpo de los privilegiados. ¿Entendiste? No quiero palabras idiotas, Guiro. Quiero un pisto, un trago, lo necesito. No, no, no. No. Aquí lo tienes, Rigo. No me gusta verte sufrir. Déjanos, Guiro. Cálmate, Guiro. Ya sabes que en ninguna parte lo quieren. Ni lo aguantan. Y aquí lo estimamos. Lo estimamos, lo estimamos. Lo explotan. No se explotan. Porque aquí nomás nos tienen por las propinas. No se hagan. Y la gente viene a verlos a Rigo y a mí. No a sus mujeres ficheras. Nosotros es mucha gente. Rigo es la estrella. Y ustedes sus mantenidos. Lárguense y déjanlo en paz. Sí, cómo no. Además, él está a gusto aquí. Sí. Y si no, que lo diga. Además, le hemos dado chamba hasta sus hermanos, ¿no? Anda, Rigo. Dile. Dile lo que piensas. Sí, aquí estoy bien. Con mi público y la mamucha. Y con tu tulipana también, ¿no? También. Así que ya lo sabes, Guiro. Nadie te detiene. ¡No, nadie! Por eso no voy mucho. Yo lo hago solo donde sea. ¿Saben lo que dice la ruca de nosotros? La mamucha, ¿saben qué dice? Que somos mantenidos de Rigo. ¿Cómo la ven, eh? Y el Rigo, ¿saben qué contestó? Que me largue. Que no me detiene nadie. ¿Oyeron eso? El Rigo dice que me largue. Ya que no me detiene nadie. Ya me cayó. Ustedes, quédense. Quédense. Yo me largo. Ya me cayó, hombre. Así no va, eh. Calmate, Guiro. Pues, ¿de dónde traes? ¿Cómo que? Pues, ¿no oyes lo que estoy diciendo? Todos lo quisieramos, sí. Pero no debemos. Si tú menos que nadie. ¿Por qué no? Porque tú eres un mejor amigo. ¿Y de qué me sirve, hijo? ¿De qué? ¿De qué? Pues, si le dejamos solo la mejor pira más a prisa. Claro. Pues, ¿qué pide? ¿Oyeron? ¿Cómo que pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Cómo que te vale? Ya algunas veces ha agarrado la buena onda. Y en una de esas, pues... ¿Qué propones? ¿Un milagro? ¿Un milagro, sí? Yo sé de muchos que se ha salvado. Y la han seguido haciendo. Pero no Rigo, agarren la onda. ¿Por qué no? Porque está muy tronado. Está muy adentro. Es la buena onda, ya lo sé. ¿Y las rucas? ¿No lo traen a molado las rucas? ¿El par de viejas? ¿No lo traen las viejas a molado? ¿Y no sacaron sus manos? Yo no. Él me sacó el destrampe. Y me trajo a esto. Yo tampoco. Yo cuando estoy en el bote se aportó camarada conmigo. Me enseñó buenas ondas. Y pues me jaló con él. Yo también me quedo. Yo también me quedo. Yo también me quedo. Fue cuando me atendió la mano. Fue el único. No nos hagamos tontos, muchachos. Todos le debemos algo. Mucho. Y no vamos ahora a la espalda. ¿Oíste? Seguro que no. Él nos hizo una familia. Ajá. Y si ahora es él el que nos necesita, que nos encuentre. Seguro que sí. Ahora si quieres tú, pues... ¿Sabes qué? Pues no me convencen. Ahora que si quieres, pues ponle. Pues no me convencen, digo. Espérate. Pero me quedo. ¡Ya! ¿Qué digería? ¿No les gustó? Pues tengan. Oigan. Oigan. Oigan, muchachos. Es cierto que allá, en Matamoros, hay muchos y villos. Hombre. Hombre. Ay, sí. Todos machos. Ay, entonces me voy para allá. No tengo competencia. Los hombres te han salido. No. Ah... Es increíble. Es otra vez seskúe. Sí, ποRe te han dan. Sí, levanta. Siempre. Cada vez no sufrida. Sua materna. Está fibr activism. Gracias. Déjame... déjame... Cálmate. Cálmate. Necesitas descansar. Déjame solo. Quiero estar solo. Déjame. Te quiero, mi rey. Solo a ti te quiero en el mundo. Y tú solo me quieres a mí. Dímelo, papacito. Te quiero, Tulipana. No quiero a nadie más. Nunca te dejaré. Nunca. Yo tampoco. Te lo juro. Y todo el oro del mundo me apartaría de ti. A mi rey. A mi rey. Mi reina. Ninguna mujer logrará apartarme de tu lado. Tú me has dado tu vida. Y yo te daré la mía. Es un pacto, Tulipana. Un pacto. Un pacto rigó. Tus besos. Tus caricias. Tus insultos. Tus desprecios. Son para mí. Para nadie más. Mi hombre. Mi niño. Mi rey. Bébelo, cariño. Te hará bien. Mejor dame un trago. Espera la noche, amor. Cuando termines tu trabajo. Pero ahorita dame uno. Lo necesito. Solamente uno. Solamente uno. ¿Me lo prometes? Muy bien, muy bien. ¿No te das cuenta, Dayo Cariazo, verdad, p***, Tulipana? Solo un poquito para sus nervios. Para amarrarlo. Solo así lo consigues. Ya déjalo. ¿Y tú, Rigo? De hecho, ¿no te das cuenta, Dayo, que te hace esta morra? Vamos a ensayar. Órale. ¡Órale! Sí, está bien. Ya voy. Vamos. Música 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 ¡Gracias! Ya viste, güiro, ya me gané un beso Ya me gané un trago No seas cínico, Rigo Mira, si me vuelves a pedir un trago, te surto Y si te lo tomas a escondidas, también Es que no puede ser, Rigo, por favor, déjate de beber Puedes lograr tantas cosas, te cae Puedes llegar donde quieras Yo estoy donde quiero, carnal En esto, esto no es vida, esto es limosna de la vida ¿Y qué es la vida? Tener dinero, comprarlo todo, amor, amistad Rigo, 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 la vida es gozarla intensamente Con lo bueno, con lo malo, gozarla con la neta en las manos Realizar los sueños y cambiar eso, la vida es cambiar Mel, uno es como es y ya No, 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 no empieces Por favor, tu rollo de siempre Tu telenovela clásica Que mi padre abandonó a mi madre Mi madre me dejó a mí en el asilo En el asilo no me dieron migajas de amor ¿Qué es eso, hombre? Pues aunque te pitorrees es cierto Nunca nadie comprendió que lo que yo quería Era cantar solamente Bájale, Rigo, señor Y ahora lo que te importa es beber Chupar Listear, como dices tú ¿Quieres andar en el agua, verdad? ¿Eso quieres? ¿El agua? Pues órale Aquí hay mucha Llegale Ahógate Órale Y ahora, distintivísima clientela Hoy, como todas las noches Llegó el momento de la alegría Con el artista exclusivo de este, su centro nocturno, Las Palmas Con el ídolo de la juventud El gran Rigo Y su guapachoso conjunto tropical Gosta Azul ¡Gol! 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 ¡Vivo! 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 Me lleva a la fregada. A ti no te lleva nadie. Que para eso estoy yo aquí. Tú eres mi hermano, mi tío, mi padrino, mi abuelito. Y si fueras vieja, me cae que me casara contigo. Gracias, Rigo. Pero la solución ya la tengo. Te presento a mi hermana y a ver si la hacen. ¿Tu hermana? Sí, es igualita a mí. Igualita, igualita a ti. Idéntica, haz de cuenta que me estás viendo a mí. Te cae que es igualita. Sí. Órale, mi guira chula. Déjese caer. No bebo. Menos aquí, la tulipana es muy celosa. Llévame a la casa. Vámonos, vamos a llegarle. Rigo, 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 rigo. Calma, 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 señores. En un momento vendrá el gran rigo. Mesura, señores, por rigo, 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 rigo. Con ustedes, el gran rigo. Respetable público, aquí tienen a rigo. Rigo, el ídolo. Rigo, el artista que ustedes poco a poco están haciendo estrella. Esto es muy grave ahorita. Sí, el rigo está muy grave. Lo levanté de la cama del hospital. Y rigo cumple, aunque la tierra pierde. Pobre cuate, se ve muy enfermo. Pero el chavo es profesional. No morí. Igual que yo, de cumplidora. Papacito. Cerca de mi casa, hay un tamarindo. Donde una calandria, construyó su nido. Lo deberían de mandar al hospital. Hasta me siento criminal. Tienes razón. Está cantando muy mal, ¿verdad? Mejor sería que no cantara. Sí. La calandria canta. Agarra el tiempo. Se va a desmayar, mi rigo. Se ve que trae alta fiebre. ¿Cuál fiebre? Lo que trae eso. ¿Cuánto? ¿Tú no lo ves? ¡Táquenlo! ¡Táquenlo! Vámonos, muchachos. La raza este con cara la agarra a la onda. No agarren la onda, no saben cómo morir. ¡Vámonos! 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 Ricardo, ¡una ambulancia de volada! Por poco se nos va Pero a la otra ya no la cuenta, será la última Órale, aprovecha Echa el alcohol en el suero Órale Es un alcohólico Y por lo tanto es un enfermo difícil Y la mejor medicina, por no decir la única Es el afecto Un cariño que lo haga sentirse necesario, útil Que le devuelva el amor a la vida y a sí mismo Ya se ve todas las ondas que hicieron Que montaron guardias día y noche Que vendieron y empeñaron todo lo que han tenido Nada más para salvarme la vida Como si valiera la pena Claro Claro A nosotros nos falta como amigos No, no hombre, y al público les falta como cantantes El pueblo necesita A ver si es que le comuniquen la nieta de la vida Claro Y eso sabe quién, pues hermanos elegidos como tú Cálmate 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 A todos ustedes les agradezco mucho Y les prometo que voy a cambiar Así se habla Yo no te prometo cambiar porque sería imposible Ay, ya Te prometo que te voy a cambiar porque a ustedes no los puedo traicionar Qué bueno Y ahora todo el tiempo lo vamos a reponer Todo el tiempo perdido Pero lo primero que vamos a hacer Es darle gracias a Dios Porque Él ya me demostró que me quiere A pesar de lo que soy Vamos Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De la naturaleza y de todos los humanos Creador de nuestro gran maestro Jesús El cual simboliza amor, cariño, realidad y eternidad espiritual A todos los que nos llenamos interiormente de Jesús Júrale, Rigo, no te vayas a rajar Júrale a Dios que va derecho Júrale No, güiro Ya juré muchas veces en vano Y tú no te hagas ilusiones Si ya sabes que mi voluntad es como de chicle Este es el lugar Este Yo nunca te dije que fuera un lugar muy elegante Pero eso sí, eh Tiene buena clientela Sí, ya veo Bueno, pues así donde los ves Son bien pesudos Y dispuestos a gastar su lana Fuente sencilla Que se cohibe de entrar a cabaretos así muy popofones No No me gusta Bueno, pues aquí vas a ser la reina Nadie te va a discutir la plata Bueno, total ¿Qué pierdes comprobar? Si no te gusta Pues a otra cosa, mariposa Bueno Mamucha, qué bonito ¿De dónde la sacó? Este es el gallino, capitán de las palmas Ella es Arcadia ¿Qué opinas? ¿Qué va a parecer una orquídea entre puro zempasuchi? Vamos a arreglar todo esto, eh Estábamos que se nos llevaba el demonio Pero desde la vuelta de Rigo Mira nomás que lleno Es que Rigo tiene lo suyo, eh Ay, cómo me gustaría tenerlo yo Búscale una mesa donde pueda lucirse Sí Oye, ven Miren eso Se la han de ver traído de Las Vegas Será de Las Vegas Con esa ropa cualquiera A lo mejor es una que se le olvidó al chaco cuando estuvo en Cuernavaca Mira, mano Esa sí es vieja Como dijo don Alejo, yo me voy, niña ¿Bailamos, preciosa? Más tarde Ahora estoy hablando de negocios Yo también puedo hablar de negocios Deja que trabaje aquí Yo te doy trabajo Te pago sueldo y prestaciones Pero no te doy ni un minuto de vacaciones Luego, flaco Déjanos, tenemos que hablar Pero no hablen mucho porque me pego un tiro Ya te dije que aquí lo de la Santa Visa es fácil, eh Ese chavo tiene más de doce bodegas Le puedes pedir lo que quieras que te lo paga No vamos a dejar que nos vuele a nuestros clientes Nos vuela Nos vuela Sobre el muerto a las coronas Uy, uy Madame Pompasdor ¿Por qué vienes a quitarnos la chamba? A usted Se la quita hasta mi abuelita Bien, decía yo que eras una hija A trabajar, tu hija Yo soy Atenor Garza Garza pa' servir a usted Y adiós o al diablo según convenga, sí señor Soy Arcadia Es por el gusto Aquí nos tomamos pues Atenor Garza Garza Y adiós o al diablo según convenga, sí señor Atenor Garza Paral Y adiós o al diablo según convenga, sí señor la mirada, ¿por qué? Si ya no me quieres, tú no me lo has dicho y de ti me alejo, pues bien, quiero que decidas que hace tanto tiempo quedó con tu primo. Si me quieres, no me quieres, no me dices, si te digo que te amo, no me crees, yo no sé qué voy a hacer con este corazón que tanto sufres. ¿Por qué no dices que sí, que sí, que sí? Pues bien, quiero que decidas que hace tanto tiempo quedó con tu primo. Si me quieres, no me quieres, no me dices, si te digo que te amo, no me crees, yo no sé qué voy a hacer con este corazón que tanto sufres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Nos vamos? Cuando tú quieras. Ya se me está haciendo tarde, huerja. Oigan, ¿ya vieron lo que estaba en esa mesa? Ya la había visto, pejor rosa. Esa sí es vieja, man. ¿Cómo que haría aquí? ¿No es por este petate? Debe ser una de esas chavos que les gusta turizar por lugares de estos, para sentirse muy mundana. No, no, estaba con la mamucha cuando le cayó un tipo ese de cliente. ¿De veras? ¿Acá ahí? Hijo, pues no sé, ni me importa, pero qué bien está. ¿Qué bien está quién o qué? La güerita, ¿no la viste? La que estaba sentada ahí en la mesa. ¿La que está ahí en la mesa? No, pues está bien. Oye, pero mira cómo te trae. Yo creí que ya habías cambiado el alcohol por la fumada. ¿Qué tienes? Ahora es cuando más lúcido me siento. Imagínense cómo andaba el pesa. Ay, como manzarrito de 15 años. Oye, está bonita, la neta, está bonita. Pero no para tanto, amigo. ¿Qué tienes? Ha llegado la chava que soñé. ¿Ha llegado? Ya, 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 vájale. ¿Y ustedes qué? No se encuentren que no es fiesta. Órale, cigarro, cigarro. Tranquilo, tranquis, tranquis. ¿Por qué? Tranquilízate. No, 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 tranquilo. Órale, órale, órale. Álale, órale. No, órale, dale, dale. Allá los espero, órale. Sí, 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 órale. Órale, órale. ¿Qué? ¿Todos están aquí? Órale. ¿Qué tanto piz? Qué loco anda, cigarro. Órale. Órale, padre. No he podido comprender Cómo te vi queriendo Con este amor tan loco Exageradamente Desesperadamente No he podido entender Cómo te vi adorando Con este amor tan grande Desesperadamente Desesperadamente Y es que el amor tan loco De ganar Manta noche de amor Y no olvidarte siempre para mí Con espíritu Con espíritus y alma Con los cinco sentidos Entregado contigo En una forma total En una forma total Olvidar tu perroce Olvidar tu locura Olvidar a tu ser Por favor y entregarle al amor como yo. ¡Ay, qué pan tan amargo! Cuando encontraré a alguien que me saque de esta vida tan bien. Olvida de mi amor y entregarle al amor como yo contigo. Ven a mí, por favor. Olvida tu quebró tu piel. Olvida tu locura. Olvida ya tus dedos, por favor. Y entregarle al amor como yo. Olvida tu locura. Olvida tu locura. Olvida. Olvida tu locura. Olvida. ¿Qué te pasa, cariño? Hace ya varias noches que no me esperas Es que me gusta estar solo Hace ya tiempo que no me das ni siquiera un beso No sé, no se me había ocurrido No me gusta verte apagado Triste No tengo por qué estar alegre ¿Por qué no nos tomamos un trago? Sino uno Esta noche seremos como antes Muy buena idea, Tulipán Muy buena idea Por el amor Por el amor Vete, Tulipana Espérame en la casa Tenías meses sin beber ¿Qué pasó? Sí, pero ahora lo necesito Para conseguir a Arcadia Ese estúpido, Rigo Además, esa es mucha vieja para ti En este mundo no hay nadie para nadie Y cada quien consigue lo que quiere ¿Tú? ¿Vas a conseguir algo tú? Sí, yo ¿Por qué no? Si ha habido indígenas que han llegado a ser presidentes Juzgas con etiqueta que se han casado con reyes Donarias que han llegado a ser estrellas ¿Y yo por qué no voy a poder hacerla? ¿Por qué no he de tener chance? Así quería oírte Eso quería picarte para que hables así Claro que la puedes hacer, Rigo Tienes todo Tienes corazón Tienes cerebro Eres artista Lo único que te falta tener es Un par de Bien puestos Para conquistar a Arcadia Orale Tenías razón, Mamucha Es agradable sentirse la reina Pero reina con dinero Porque hay algunas que no la hacen Pero tú Híjole chaparrita Encontraste tu mina con el rey del apio, del cacahuate, de la fayuca y los fuereños Mira nomás que pachocha de billetes te estás llorando Y solo del puro fiche Son para la alcancía Para retirarme y hacer otra vida Porque lo que es esta es sucia, hueca, amarga Aunque parezca lo contrario Agárrala onda, hombre Tú también pareces lo contrario Creímos que eras un estirado insoportable Y resulta que eras una apretada Porque juego de manos, juego de villanos Tante bronca tenemos con los clientes Así que, manitas de paz Y a otra cosa, barrabás Buenas, Arcadia Buenas, hijo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Acepta tomarse una copa conmigo Claro Dos brandies Digo nada más uno y un poco de agua mineral ¿Sabes? Soy alcohólico Ya voy para dos meses que no bebo ni una sola copa Te felicito Sé que es muy difícil lograrlo Sí es difícil Pero si no le hago así ¿Cómo voy a dejar de ser un pobre diablo? Eres el estrello de las palmas Eso es ser un pobre diablo El alcohol era lo que me tenía hundido Yo sé administrarlo Es mi negocio Porque consiga lo que quieres Gracias ¿Otra copa? No, gracias No quiere que nos contemos nuestras vidas Aquí se acostumbra mucho a eso Hasta parece confesionario, ¿verdad? Es una pobre forma de perder el tiempo Sí, es una pobre forma Bueno, vamos cada quien a lo siguiente Gracias por la copa Al contrario Bye Qué loco soy Hasta parece que nunca hubiera hablado con una mujer Eso siempre pasa cuando nos gusta una vieja ¿Qué te traes con esa? ¿Con cuál? ¿Con esa? Ay, hijo Es que no había tenido chance de conocerla Y le invité una copa de bienvenida ¿Te gustas una? Eres un amor Salud ¿Qué otra vez? Es agüita pura Agüita Agüita ¿A qué se debe, Virgo? Es que ahora sí tengo un motivo para no beber, Guiro Pues sí, pero no tienes motivos para dejar de ensayar ¿O sí? Claro que no ¿Hay mucha rola nueva? Órale Ok, pues ¿Sabes cuándo le pasa el resto? Cuándo ¿Y Rigo? ¿Dónde está Rigo? No sé No sé No, no sé Se sintió mal que se fue al hospital que para darse una checada ¿Al hospital? Ajá ¿De qué se sentía mal, Guiro? ¿Por qué no me lo dijiste? Estaba chambeando, ¿qué crees que hiciera? ¿A qué hospital se fue? Al Santa Fe ¿Te caí? No, que le caiga al Santa Fe Psst, ven Me llamaba a mi cielo Sí Llévalo una botella de champaña ahí donde está, Arcadio ¿Champaña? Llévala Aquel es puro farolón, vas a ver Es gaviota Ándale Oye, oye Oye Rigo Ya se chivir, bate, ¿no? Arcadio ¿Me permites que te acompañe en tu casa? Gracias Me está esperando mi taxi Qué mala suerte Pensé que viviría cerca y podríamos ir caminando Y que... Platicarnos nuestras vidas Solamente caminar Platicar Ir juntos Acepto Pero no vivo cerca La vida es bonita aquí Yo no me he acostumbrado a la capital Y la gente es diferente a la de la provincia Y a veces Y a veces me siento extraño aquí El espejismo En la provincia Nadie se imagina que tras Las grandes avenidas Las lujosas residencias Y todo el aropel Existan ciudades pérdidas de cartón y de hambre Pero a mí... A mí me gusta mi ciudad Y así es como la reina Arcadia Llegó a nuestro fabuloso y exclusivo centro noturno Las Palmas Donde piensa permanecer hasta el día de su liberación ¿Qué te pareció tan chistoso? Es que hemos hecho muy mal negocio ¿Cuál? ¿Cuál mal negocio? De contarnos nuestro rol durante toda la noche Me olvidé de mi negocio Por estar metida en el inútil cuento De nuestras inútiles vidas Si nos hacemos amigos Probable ya no sean tan inútiles Así pasó con el güiro y los muchachos del conjunto De ser todos cabritos grandes Ahora somos como hermanos Eso es bueno, ¿no? Claro que sí ¿Me aceptas como hermana? ¿Como hermana? Eso es bueno, ¿no? Sí Es un buen principio Gracias 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 Trigo Estás vivo Estás aquí Mi amor Mi rey Mi hijito Tu hijito quiere dormir Apaga la luz Pero es que ya es casi de día Bueno, yo la apago cerrando los ojos Gracias 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 Otra vez Un, dos, tres, cuatro Toma una nota ahí Tomala ahí A ver Un, dos, tres, cuatro Ahí, ahí, párenle Párenle, compañeros Ya se hizo la luz Cuente como cual Tienen ustedes la suerte De contar como representante Con el güiro Que ya me hubieran querido Los vicles No, 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 no No tienen, hombre Acabo de amasizar un contrato En un lugar de categoría ¡Qué ovole! Un lugar donde van a reconocer Nuestros méritos artísticos ¿Cómo cual? Un lugar donde Va a haber feria La anita Pa' que comamos tres meses al día Y lo más meta Una campaña de publicidad ¿Y qué trae la publicidad? Consumismo Éxito Dinero Cochis ¡Todo! Ya, no le hagas al loco ¿Dónde es? ¿Dónde creen? En la cascada Por la neta Nos estás vacilando ¡Hombre, neta! ¡Cascada! ¡Sí! Buena onda, muchachos Suéltala ¿Cuándo empezamos? ¿Quieres cascada o atascada? No, atascada La que nos vamos a dar en la fama ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver este cuchillo chitrín! ¿Qué te pasa, Rigo? ¿Qué no oíste, carnal? Es la oportunidad que esperábamos, Rigo ¡La cascada, hermano! ¡Ahora sí, para arriba, mi Rigo! ¿Y ahora qué pasó? Yo creo que no estamos preparados para la cascada ¡Ay! ¿Cómo no vamos a estar preparados? Es que el público de la cascada es diferente Es diferente gusto Y cada quien tiene su lugar Y para mí que este es mi lugar Fíjate que no había pensado en eso Tienes razón Porque, pues, ¿para qué nos vamos a arriesgar, verdad? Aquí lo hacemos fácil Y, pues, somos los reyes Bueno, tú aquí eres el rey Chao, mi rey ¿Qué quieres, Guido? Eh, te quiero hablar de Rigo ¿Por qué Rigo? Siempre Rigo Pues porque Rigo es muy buena onda Rigo vale lo que pese en oro Rigo es derecho Es leal Da sin pedir nada Nadie hace eso Rigo, sí Da sin pedir nada Ahora, la bronca es para darle a Rigo ¿Entiendes? Si él siente alguna onda rara Fuera de rollo Pues te rechaza ¿Y quieres que yo le dé algo? ¿No es así? Ajá Ni te molestes en pedírmelo Yo nunca le he dado nada a nadie Mejor dicho Lo hice una vez Y me fue muy mal Desde entonces ¿Desde entonces qué? Tú eres buena onda Le has dado a Rigo muchas cosas ¿No lo estás retirando del alcohol? ¿Yo? Arcadia Rigo está enamorado de ti Y quiere que yo lo quiera Pues entonces ya no da nada A cambio Te digo No me digas nada Yo soy el del rollo Mira, tranquilízate Es onda mía ¿Por qué no cambias de cabaret? ¿Por qué habría de hacerlo? Pues porque Si tú sales de las palmas Rigo también se va Yo tengo un cabaret mejor Y si tú te vas Pues él Te sigue Que, que, que Déjame decirte Es mejor para todos A lo mejor hasta para ti Es mejor un cambio ¿Por qué la gente? Todo mundo Trata de mejorar a los demás Y si no se mejoran a sí mismos ¿Por qué intervienen En las vidas ajenas? ¿Por qué se meten En lo que no les importa? Porque el mundo No somos tú y yo nada más ¿Quién te sientes? Arcadia y el mundo Somos muchos Somos el cuarto Y si todos nos llevamos bien Nos ayudamos No sería mejor Pues sabes qué Tú camina por donde tú quieras Pero a mí Déjame caminar Por donde se me dé Mi regalada gana Déjame pasar Chaval, espérate Pues aaa Oye Aaaaa Música Decirte lo que yo siento por tu cariño Y darte un beso en tu frente bien de mi vida Y lucirás en tu lindo pelo una rosa fragante Con la rosa en tu pelo, con tu risa y con tu cara Y el tiempo de la mañana Le darás con tu presencia alegría a mi existencia Y para mi vivirás Con la rosa en tu pelo, con tu risa y con tu cara Y el tiempo de la mañana Le darás con tu presencia alegría a mi existencia Además es un trabajo y te estoy pagando Pero yo no me vendo ¿Qué le pasa a Rigo? No sé Quiero hablar contigo ¿Ya lo tienes? ¡Suscríbete! Por mí nunca has hecho algo así No Ni creo que lo volveré a hacer por nadie No sé qué me pasó Ahora es cuando me arrepiento Es que a ella la quieres Y a mí no No lo sé Yo nunca he querido a nadie hasta hoy A mí sí Me lo has dicho muchas veces No, Tulipana, nunca te lo he dicho Sí, sí, sí me lo has dicho, me lo has jurado Creo que ni borracho Pero yo te quiero mucho Te quiero, Rigo Pero yo no me lo merezco No tienes por qué quererme Es más, no quiero que me quieras Me hace sentirme mal que no tenga nada para darte Está bien, Rigo Tú ganas Yo siempre hago lo que tú dices Y si no quieres que te quiera Pues no te quiero Está mejor así Creo que está mejor No quiero volver a las palmas No solo por lo de la otra noche Sino por todas La gente es vulgar Corriente, grosera Me gustaría cambiar Pero no sé cómo No sé pedir Además no me gusta deber favores Arcadia Esta noche es mágica Basta con tronar los dedos para que tus deseos se cumplan Yo cuánto te he dicho Yo cuánto te he dicho Muy cerca tu vino La grande inspiración Que tengo para ti Yo cuánto te he dicho Que te amo Tanto, tanto Y que solo espero el día en que tú seas para mí Quiero una cipia mañana Para entregarte el corazón así como es Tú oyendo en tu ventana Una canción acompañada de una flor Yo cuánto te he dicho Que te amo Que te amo Tanto, tanto Y que solo espero el día en que tú seas para mí Quiero una cipia mañana Para entregarte el corazón así como es Tú oyendo en tu ventana Una canción acompañada de una flor Una canción acompañada de una flor Una canción acompañada de una flor ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Se les perdió algo? ¿Con qué derechos, Rigo? Sí, ya sé que no tengo ningún derecho. Pero quiero que dejes este ambiente. ¿No que tú nunca pedías nada a cambio? Así es. Pero ahora te pido que cambies de vida. ¿Quieres decirme por qué te metes en lo que no te importa? Sí me importa. Porque no quiero tener una hermana fichera. Pues voy a pedírsela a tu mamacita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué no vale la pena cambiar? Las cosas son como son. La gente es como es. Y yo soy como soy. Y ahora voy a emborracharme. Chale, Rigo. ¿Amborracharte? ¿Por qué? Yo creo que si ese chavo vale la pena, pues hay que demostrárselo de otra forma, ¿no? Sobre todo a uno mismo. Es muy fácil, al pisto. Esa no es la onda, Rigo. Y ahora que tenemos las barajas buenas en la mano. Menos. Nos vamos de gira. ¿Y qué? ¿Cómo es que los kilómetros son muy buena medicina para muchas cosas? Sobre todo para olvidar. Sí. Te vas nomás así. Igual te llegué. No más así. ¿Y toda nuestra vida juntos? ¿Y nuestro amor? No empecemos con lo mismo, por favor, Tulipana. ¿Y crees que todo lo nuestro se puede acabar no más? Así. Así de fácil. Basta un segundo. Y todo se acaba. Te vas con la Arcadia. Me voy de gira. Y ojalá y nunca vuelva. Me voy de todo esto. Y no quiero nada que me ate ni siquiera un recuerdo. No estoy soñando, ¿verdad, Rigo? Eso nunca lo sabemos, pero creo que no. Nunca quise hacerte daño y si te lo hice, perdóname. Que tengas suerte. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. ¡Gracias! 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 Mira mi Rigo La pura feria de San Marcos Y eso que esa no la cantas Que te dije Que si seguías mis consejos Nos iba a llover la lana Bueno eso ya no es lluvia eh Ya son aguaceros Y si seguimos así Hasta el diluvio ¿Sabes como te van a decir tus cuates? Rigo Macpato Que rico es el dinero man Me fascina contar el dinero Dinero Cariño Y tuvimos un chequecito Y no nos lo rebotaron Ay Me tomaba el amor Probando el coro Aquella clip se ilusionaba ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Guiro! 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 ¿A que no sabes qué soñé? Ya acabé de sueño, hombre. Como tú nunca sueñas nada. ¡Gracias! ¿Para qué de onda ahí? Ya lo ven, mi Rigoleto, aquí llegándole a la pura papeliza. ¿Y tú, mi niño? Oye, ¿no has visto a Cavio? Hmm, desde el día en que se fueron. Ya no volvió chance y ningún macizo. Y el señor la tiene en su mejor potrero. ¿Qué vale igual? ¿Sabes qué? Atrás de la actuación. ¿Cómo atrás? ¿Pero por qué? Mi Rigoleto no se puede... ¡No pienses, hombre! ¡Ahorita que nos está yendo bien, Rigo! ¡Suéltame! No. ¡Voy por Rigo, suéltame! Ah, es que Rigoleto ya no quiere contigo. ¡Suéltame! Te digo que no. ¿Por qué no? Porque a mí me lo pide el cuerpo. Pero a mí me lo prohíbe mi religión. ¡Suéltame! 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 ¡Ah! Arcadio... ¡Suéltame! ¡Suéltame! Sí, hijo, mi hermanito. Arcadia, yo... ¿Otra noche mágica? Arcadia, yo te quiero. ¿Quieres? ¿Sin pedir nada a cambio? Sin pedir nada a cambio. ¡Gracias! ¿Ya vieron cuántas cartas? ¿Eh? Ahora los nuevos reyes magos son... ...Belchor, Gaspar y Rigo Saltar. ¿Cuál era una de estas, sí? A ver. Bueno, ¿no? Ay, claro, mira bien. A ver, ¿qué dice esto? Escribe Luli, o Lulí, Verduzco y Marisela Bernal. ¡Ah, de a dos, eh! Domicilio conocido, Chupaderos, Navajoa, Sonora. Querido Rigo, somos dos chicas de 17 años y las dos tenemos novio. Esa que no tenceles. Ramitos y Arnulfo. Le dicen el tilichis. ¡Ja, ja, ja! Anda con el tilichis. Entre los cuatro somos como hermanos. Y fíjate, Rigo, que en la prepa o en casa de Ramitos, tardeando nomás, hablamos de ti. Queremos intercambiar contigo ideas y otras víveras. Si puedes, mándanos en noticias musicales un recado y por otra parte, si también puedes, una foto. Por favor, para los cuatro. ¿Cómo ves? Muy bien. Muy bien. A ver, esta otra, ¿no? Las almiradoras. Señor Rigo Tobar, pasar a liquidar su último adeudo. No, no es cierto. No te creas. Más va a derecho, ¿eh? Ives, Pedraza, Arevalo. Boulevard, Andador, Diegues, 315. San Luis Potosí. San Luis Potosí. Rigo, mi amor. Mido 1,56. Peso 47 kilogramos. Ojos claros. Sin ningún defecto físico y aunque no lo parezca, por mi nombre, soy mujer. Deseo entablar correspondencia contigo, pues, aunque no he cumplido los 17, la vida sin ti no tiene sentido. Escríbeme lo que tú quieras, pero por favor, Rigo, escríbeme. Todo cambiará, todo pasará. Y un nuevo día pronto vendrá. Mátame de amor mejor, yo no quiero que te vayas. Mátame de amor mejor, y te pido no te no te. Mátame de amor. Cortenle. Vamos a ser padres. ¡Vamos a ser padres! ¡Ladio! ¿Ese era un padre soltero? Muchachos, ¿niña o niña? Niño, claro que niño Imagínese una niña con la cara de este Pobre chavita, no agarra barco ni de relajo No agarra ni lancha Lo que quiero es que se parezca a Arcadia Oye, güey, ¿y dónde está? ¿Cómo dónde está, rico? Pues en la maternidad En un taller mecánico Apúrale, apúrale que ya viene Ya viene Uy, a ver, mi amor, a ver, a ver, a ver Ven, mi cielo Ven, cosita, buenita, buenita Ay, mi amor, oye, es gonzo, papá Muchas gracias Señoras y señores Esta noche para mí es muy especial Me siento muy feliz y muy contento Mi hijo Arcadio cumple un año Le dedico toda mi actuación Y desde luego Con mucho amor también para su madre ¡Suscríbete! Ven a mi mundo color de rosa Para que veas como vivo yo Ven a mi mundo color de rosa Para que canses como lo hago yo Olvida tus sufrimientos Y también tus penas por un momento Ven a cantar conmigo, a bailar feliz como lo hago yo Ven a bailar conmigo, como lo hago yo Ven a gozar conmigo, como lo hago yo Ven a cantar conmigo, como lo hago yo Para que seas mi amigo, como lo haré yo Olvida tus sufrimientos Y también tus penas por un momento Ven a gozar conmigo, a bailar feliz como lo hago yo Ven a bailar conmigo, como lo hago yo Ven a gozar conmigo, como lo hago yo Ven a cantar conmigo, como lo hago yo Para que seas mi amigo, como lo haré yo Ven a bailar feliz como lo hago yo Ven a bailar feliz como lo haré yo Se casaron, fueron muy felices y colorín colorado Tulipana Sí, la tulipana Aunque se haya muerto de tu vida, todavía está viva Después de dos años Me alegro Espero te haya ido muy bien No, Rigo Nada ha cambiado en mí Mi vida sigue igual Pues en mí sí Olvidé mi pasado Total Completamente Yo no sé olvidar No es cosa de saber Se trata de querer ¿Por qué no te vas de viaje? A otra parte A otro mundo No te molestes No quiero olvidar Entiende, Tulipana Yo ya no soy el Rigo que conociste Ahora soy otro que nada tiene que ver con aquel Aquel nunca le cobré mi amor Le di mi vida a cambio de migajas ¿Qué quieres, Tulipana? Aquellas migajas eran mías Sí, pero yo no tengo migajas para dar Te quiero a ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? Cuidado, compadre, Cuidado ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo están? Buenos días Hola, buenos días, compadre Oiga, compadre ¿Qué onda? Le traigo un noticionón, compadre ¿Qué creen? La televisión nos recibe, compadre La tele, la telera, compadre ¿Qué pasó, compadre? Muy bien Claro No, no, ahorita no, compadre ¿Dónde crees? En el mejor programa el domingo que viene ¿Te imaginas, compadre? Si la haces fuerte, ¿eh? Si la haces chillar ahí Ya estuvo ¿Qué va a venir? ¿La feria fuerte? La maleta cargada El vendedero de discos Y sobre todo Los viajes al extranjero Vamos a viajar, al cabo Porque vamos a ir todos, ¿eh? Los Ángeles Londres Matamoros Reynosa Taxco Italia París Morelia Compadre, ya viste a mi hijo Está grande Está precioso Eso es, órale Levántese a jugar eso Está precioso, compadre Le daremos todo lo que nosotros no tuvimos No, señor No vamos a caer en esa trampa Para que luego resulte un junior Don nadie, no, fíjate Que sea médico, licenciado Representante Ya, ya, ya Que sea lo que él quiera Pero eso sí, el mejor ¿Están de acuerdo? El mejor, compadre Claro que sí, el mejor Por favor ¿Y qué esperabas? La gratitud es la virtud que más escasea en este mundo Después de todo lo que hicimos por él Apenas le llegó la suerte ¿Pero cuál suerte? Sé que llegó siendo un borrachín, pobre diablo Ya que aprendió y se hizo famoso Con mi ayuda y con tu amor Porque fuiste tú con tu amor que lo sacó del vicio Y yo quien lo levantó Y no la aprovechada cusca esa de la Arcadia ¿Cuántas veces no le serví de madre? ¿Quién sino yo tenía que desvestirlo? Acostarlo Curarlo Hasta bañarlo Y lo más importante Impulsarlo a vivir En vez de la televisión debería estar en el infierno Rigo y Arcadia están en el ETA Pero no sé dónde le duele En verdad que tan bohemios robados Y aquella niña ilusiona Tuvimos un cirecito justo al año de casados Justo al año de casados Tuvimos un cirecito No, no tuvimos nada. ¿Por qué tú no lo quisiste? Anda afilado el puñal, ¿eh? Nada, nada de eso. Mente, sane, cuerpo, sano, ¿está bien? Y para tener el cuerpo, sal, toda el agua, hay que meter los vitaminas y los minerales para que la gloria no nos agarre débiles. He dicho. Apláveno, polina, apláveno. Muchachos, cálmense. Muchachos. Por favor. Yo no sé hablar bonito. Pero cantas muy lindo. Pero quiero esta vez agradecerles a cada uno de ustedes la forma en que me han ayudado a ser feliz, a encontrar la felicidad. Agradezco mucho a un público que nos tiene unidos, un público hermoso. Y agradezco mucho también a mi compadre, el Guiro. Y a ti, Arcadia, que me enseñaste a amar. A ver si aprendes. Y tú que me diste todo... La que te di fui yo. Desgraciado. Cálmate, Tulipana. Bájese pistola. No tengas miedo, Rigo. Y estate quieto y tranquilo. Que no vine a matarte a ti. Porque la pena te duraría una nada. Pero estate quieto y no te muevas. No cometas una tontería, por favor, Tulipana. No es una tontería que va... Quiero matar a la maldita de la Arcadia. Que me robó a mi Rigo. Que me lo quitó. ¡No! ¡No! No se puede escapar del pasado Es un castigo para mí Y para ti No puedo seguir junto a ti Asco es lo que siento Asco Siempre todo ha tenido que ser así Y no puede cambiar La vida solo me dejó vivir un sueño Para demostrarme después Que es más sucia y fuerte De lo que yo creía Qué chistoso, ¿no? Ahora no te puedo decir nada Porque bebas Porque la decisión es tuya Pero tienes que pelear Y así no se puede Tienes que demostrar que eres hombre Y tienes que vencer tu alcoholismo Y tu pasado No, compadre Guido Yo también lo creía, sí Pero la verdad es que me siento Sin ganas ni fuerzas Para pelear contra la vida Contra la vida no tienes que pelear, compadre Tú eres tu principal enemigo Tienes que pelear contra ti Y tú serás el vencedor O el derrotado Pero por lo que veo No te importa nada Ni tu mujer Ni tus hermanos Ni tu carrera Ni tus amigos Ni hablar Quédate solo, compadre Puedes tomar todo lo que quieras Y tú eres el vencedor Corte, corte, silencio, entramos al aire Cinco, cuatro, tres, dos Y ahora su programa, el mundo de los éxitos Se honra en presentar a la sensación del momento Al ídolo de la juventud, a su artista exclusivo en televisión Rigo y su conjunto tropical, Costa Azul Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo, que sin ti me muero Calor, el que tú me das Basta tu presencia, para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también, que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues que más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis sueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Rigo Aquí estoy contigo para siempre Tenemos que ganar nuestra batalla Y sabes Quiero que tengamos otro hijo Que cumpla un año Y muchos más Mucho Rigo Quiero que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor, el que tú me das Basta tu presencia, para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también, que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues que más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis sueños Todo para mí 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 Gracias.